Con respecto a la pregunta, sí puedes hacerlo con un MicroTip Mini, el pequeñito, bien pequeño, y también con el Lite. Lo que no vas a poder hacer es la última parte de nuestro laboratorio que abarca el User Manager. Para eso necesitarías un equipo un poco más robusto como el 952, que es el Hub AC Lite, y de ahí para arriba lo puedes configurar. Así que ya sabes, si ten aquí la información, apréndetela, la puedes aplicar en otro tipo de arquitectura, pero el User Manager no te va a trabajar en el Hub Mini ni el Hub Lite. Lamentablemente, ojalá que sí, en un futuro le agregue un poquito más de Power, pero está limitado a no poder manejar eso. Vamos a crear ya el cliente de DHCP. Yo tengo por aquí una configuración, déjenme ver, déjenme un momentico. Tengo una configuración acá con un router, que es el que vamos a utilizar. Miren aquí donde he creado mi DHCP Client. Me avisan si lo ven todos bien. Tengo mi cliente de DHCP, para eso voy a IP de DHCP Client por acá, y luego voy a crear un nuevo DHCP Client. Eso se hace dándole clic ahí, eligiendo la interfaz que voy a considerar mi WAN, y en el caso mío es IDEN1, como pueden ver aquí. Habilitándola, automáticamente voy a recibir una IP desde mi router principal, me imagino el de la oficina de ustedes o de la casa, y ahí se va a vincular todo eso. Con este DHCP Client yo recibo varias cosas. Yo recibo una ruta por defecto a Internet, recibo mi máscara, miren ahí, máscara 24, y recibo una IP. También recibo DNS, si nuestro servidor o nuestro equipo principal es DNS Server. Ahí está. Esa es la primera parte que vamos a ver. Vamos a mostrarle otra vez acá. Creamos el DHCP Client para la WAN del router. Ahora vamos a configurar la interfaz WLAN en modo AP Bridge sin Security Profile. El equipo que yo tengo, tiene dos interfaces, yo tengo un 952, un AC Lite. Para eso yo voy a ir a Wireless, miren aquí, la tengo apagada. Y en WLAN 2, que es de 5 GHz, yo voy a colocarlo en AP Bridge. Mirenlo ahí, AP Bridge. Y voy a elegir un nombre, SSID. Le doy aquí en modo avanzado para que lo vean todo. Y fíjense que no tengo Security Profile. Tengo un Security Profile por defecto, y a ese Security Profile no le tengo ninguna clave. Vamos a ver eso aquí en Security Profile. Miren aquí detrás. Y fíjense como mi Security Profile por defecto no tiene ninguna clave acá. Mírenlo ahí. Ahí está. Entonces, tenemos activa una red que se llama, que emite, Hotspot-Seminar. Y está ahora mismo activa. Ese es el segundo paso, activarla y que emita. El tercer paso es asignar un direccionamiento a esa WLAN 2. Esa WLAN 2, yo le voy a asignar este direccionamiento. Mírenlo aquí. Yo tengo este direccionamiento que ven aquí. Que se va a conectar. Cualquier persona que esté disponible, se va a conectar y va a recibir un DHCP de ese direccionamiento. Ese es el caso mío. Barra 28, porque no voy a trabajar tantas IP. Barra 24 me ofrece 254 hosts disponibles. ¿Cuánto me ofrece un barra 28? Analícenlo ahí y escriban su respuesta en los comentarios. Luego que tengo mi direccionamiento IP, voy a IP DHCP Server. Y aquí voy a crear un DHCP Server. Yo voy a borrar acá. Voy a crearlo nuevamente. Elijo WLAN 2. Y ahí tengo mi red. Y voy iniciando. A los que no han contestado todavía, miren el pool como de manera automática, me entrega un DHCP Server de una cantidad específica. ¿Cuántas IP tenemos disponibles ahí? Cuéntenla y respondan ahí abajo. Aquí tenemos nuestro DNS. Seguimos adelante. Y ya hemos completado. Está en rojo por una razón. Y es que no nos hemos conectado a ninguna red. Todavía nadie se ha conectado a esa red inalámbrica y por ende no le ha asignado una entrega, un list del DHCP que tenemos por aquí. Solamente tenemos la computadora recibiendo un DHCP acá de ese direccionamiento que ven por ahí. Bien, vamos a ver cómo va nuestra... Esto acá. Esta parte asumí la creación del DHCP Server. La asignación de una IP específica y todo eso. Así que ahí está. Con esto ustedes deberían tener una red inalámbrica emitiendo DHCP y se podrían conectar ahora mismo a la misma. Yo voy a seguir adelante. Voy a Firewall. Firewall, miren aquí, aquí tengo un grupo de reglas. Tengo un grupo de reglas. Eso es porque he ido trabajando la parte del hotspot antes de iniciar con ustedes. Así que yo voy a borrar. Miren para acá. Miren brevemente. Este es mi Firewall. Reglas del Firewall. Y yo tengo un servidor creado. Ese servidor se creó casi ahora. Probando antes de iniciar con ustedes. Lo voy a borrar y miren lo que pasa con nuestras reglas. Esas reglas se fueron todas. Las demás son reglas que he ido implementando para otros laboratorios. Las voy a borrar también. Pero automáticamente al crear un hotspot se crea un grupo de reglas por acá y también se crean unas reglas de nateo por acá. Lo que nos solicita el laboratorio es crear o efectuar las reglas de NAT para nuestra nueva red. Nuestra nueva red está. Vamos a buscarlo aquí. Nuestra nueva red tiene un nateo general donde yo le digo Source NAT con mi Out Interface Ethernet One que es nuestra One. Y que le vamos a hacer un mascarade. Mirenlo ahí. Ese es nuestro NAT general. Pero miren aquí debajo. Mascarade del hotspot network. Aquí y aquí. ¿Qué me entrega acá? Miren el direccionamiento que manejamos. Tenemos un direccionamiento acá en un bridge aparentemente que he dejado. Vamos a ver. Si, tengo un bridge. En ese bridge de ahí. Déjame ponerle. Si, está diferente. Está diferente a WLAN 2. Tengo WLAN 2 que está aquí con un nateo específico de su direccionamiento. Este nateo es muy específico y me abarca o me natea solamente lo que tiene que ver con esa red. Si, si yo elimino el NAT que tengo aquí general, se cae hasta nuestro seminario online que tenemos. Porque estoy nateando también otras redes como es la red cableada, la LAN que tengo por Ethernet 5. Esto es un nateo general a través de interfaz. Y esto es un nateo específico para el hotspot y cada direccionamiento que ven aquí. Pero lo vamos a hacer. Yo voy a borrar estos dos nateos. Para que ustedes vean cómo se va a crear esa regla de NAT más tarde. Como quiera, el setup del hotspot me pregunta si yo quiero natear la red. Por si he nateado de manera exclusiva solamente las redes específicas que queremos que salgan a internet. Siguiendo por acá, vamos a dejarlo así. Ya tenemos un nateo general. No le vamos a poner la mano y vamos a ver posteriormente lo que va a pasar. Vamos a confirmar el acceso a internet con mi red wireless plana. Ahora mismo, por favor, confirmen si tienen internet a su red wireless. En el caso mío, ya yo sé que mi SSID va a ser ese. Ese que está ahí. Y voy a conectar un celular que tengo acá. Un iPhone 25. Ya lo verán. Y me voy a tratar de conectar a esa red. La red se llama hotspot seminar. Y está abierta totalmente. Vamos a conectarnos. Y ven ahí como tengo una R que está corriendo. Y aquí en IP DHCP, LIS, ya tengo acá en mi WLAN 2 que está negro, no está rojo. Eso es lo primero. Y en LIS, el DHCP 2, 3, perdón. Vamos a verlo otra vez. El DHCP 3, ese que está ahí, tiene una entrega para mi celular Galaxy J7 Pro. No es un iPhone 25. Discúlpenme. Está conectado. Entonces vamos a ver si tiene navegación. Es IP. Puedo ver qué está pasando ahí. Y aquí en el tráfico a internet, vamos a ver tráfico. Vamos a ver lo que está pasando acá. Me voy a meter a YouTube que consume bastante ancho de banda. Y voy a probar uno de los videos que tenemos por acá. Así que miren ahí, primero los anuncios de YouTube, que ahora están increíbles estos anuncios. Probamos ahí, una musiquita. Miren cómo va subiendo el tráfico, 6 MB en un momentico. Y ahí está la música. Estamos conectados. Ya tenemos acceso a internet. Se puede visualizar por acá que es así. Y vamos a parar. Ese no es el objetivo. Tener un internet básico en una red inalámbrica, ya eso sucedió hace mucho. Ustedes están aquí para algo más avanzado. Así que vamos a iniciar ahora con la práctica real. La inicial del hotspot. La más básica. La tres.